Ella no estaba lista para el amor, hay cosas mucho más urgentes que el sol. Justo estaba por cambiar dirección, cuando a lo lejos se escuchaba su voz y así se decidió buscarlo y por indistinto lo encontró cuando lo vio. Bajó la guardia y se debilitó, la puerta se le abrió, se le paró el reloj, se le apagó la luz y entró con un ladrón. La cama revolvió, buscando un corazón y lo encontró mientras le hurgaba el pantalón. Él no esperaba a nadie aquella ocasión, no hay nada urgente, este día se terminó. Justo iba a casa después de la función, pero alguien dijo que no se fuera, no. Y así que decidió sentarse y por instinto la esperó cuando la vio. Subió la guardia, pero no aguantó, la puerta se le abrió, se le paró el reloj, se le apagó la luz y entró con un ladrón. La cama revolvió, buscando un corazón y lo encontró mientras le hurgaba el pantalón. Ella se enamoró y el tiempo se paró, desde ese día no piense en otra cosa, no. La cara le cambió, perdido se volvió, no duele y come poco al lado de su amor. La cara le cambió, perdido se volvió, perdido se volvió, perdido se volvió, perdido se volvió.